ya les he hecho vídeos de las peores madres las peores tías y los peores padres pero me estaban pidiendo que hiciera uno de las peores hermanas de telenovelas por eso hoy les voy a hablar de cuatro casos de cuatro fatales hermanas ustedes me lo estuvieron pidiendo así que vamos a hablar de estas cuatro malvadas hermanas de telenovelas pero antes de empezar les recuerdo que me sigan en instagram jtamanu.dias o clic en rápidamente en el link les dejo en la descripción así me van a seguir allá y podemos hablar más de telenovelas por allá me pueden escribir un mensaje diciéndome sus sugerencias sus opiniones o lo que piensan de mis vídeos ahora sí vamos a empezar comenzamos con rebeca en el color de la pasión que en un principio es interpretada por michelle renault quien mata a su hermana adriana interpretada por ariane díaz simplemente porque la odia la envidia porque está casada con alonso horacio pancheri un hombre que ella quiere de un hombre que ella está enamorada pero que no es correspondida tiene un amor obsesivo por este hombre que incluso va robando cosas de él como lapiceras pañuelos u otros objetos que él toca y los tiene guardados en una cajita pero adriana va a descubrir esta caja allí se va a desatar toda la controversia y cuando comienzan a discutir están forcejeando en el pasillo y prácticamente ella la avienta y cae al piso y muere aunque no muere al instante porque ella está embarazada logra llegar al hospital da a luz a lucía y luego fallece a causa de la caída ocasionada por su hermana que luego aunque en un principio nos muestran que trata bien a lucía la quiere no fue realmente malvada con lucía o por lo menos no en la primera parte de la historia no nos muestra en la infancia de lucía pero en un primer momento cuando la vemos y adulta no la trata mal sin embargo fue la causante de la muerte de su propia hermana y luego va a ser la causante de la muerte de su propia hija y de su marido sin contar que también prácticamente es la causante de la muerte de su amante leticia calderón le dio vida a carlota espinoza de los monteros en en nombre del amor y era hermana de magdalena interpretada por victoria rufo ellas también se disputaban el amor de juan cristóbal arturo peniche pero él prefería a magdalena un romance entre magdalena y él del cual nació una niña pero que magdalena nunca pudo criar como su hija porque su hermana no se lo permitió sino que el hermano mayor de ellas interpretado por eduardo capetillo crió a esta niña como si fuera su hija así que magdalena y carlota eran simplemente sus tías cuando mueren sus supuestos padres ellas se encargan de la crianza de esta niña carlota le hace la vida imposible y mucho más cuando muere magdalena asesinada por carlota carlota no puede permitir que magdalena años después vaya a rehacer su vida con juan cristóbal quien regresó al pueblo y aunque es cura está dispuesto a dejar los hábitos por estar con la mujer que ama pero carlota no va a permitir eso y va a arrojar a su propia hermana por la ventana o no la ventana una pared de cristal la va a arrojar y allí le va a causar la muerte a la pobre magdalena carmina interpretada por sabina musier en abismo de pasión ésta no mató a su hermana pero si fue gran en gran parte en la causante porque ella iba a escapar con rosendo y su hermana estefanía interpretada por ludica paleta no se lo iba a permitir porque rosendo era un hombre casado estaba destruyendo a una familia así que encierra carmina en una habitación y se va a buscar a rosendo para evitar que haga esto lo encuentra se sube al auto y se regresan al pueblo ya rosendo no se va a ir entonces con carmina porque ésta nunca llegó pero cuando están volviendo al pueblo el auto tiene un accidente y ambos mueren creyendo todos que éstos eran amantes y aprovechándolo carmina para certificarlo ella dice si eran amantes estaban escapando y ella se libra de toda responsabilidad y se encarga durante años de ensuciar más el nombre de su hermana logra engañar al marido de su hermana y se termina casando con éste haciéndole creer que el hijo que está esperando es suyo pero en realidad era de rosendo al nacer este niño va a morir por muerte de cuna y ella va a insistir en que la culpable es elisa la hija de su hermana y a raíz de esto le va a hacer la vida imposible a su sobrina durante muchísimos años luego va a terminar quitándole la vida a ese hombre que tanto amo y que prácticamente la arrebató a su hermana le va a quitar la vida porque ya éste la descubrió sabe que ella era la verdadera amante de rosendo que ella era la que se iba a ir con rosendo y que ese hijo que estaba esperando no era suyo ella le dispara con la escopeta porque prefiere verlo muerto antes de que la expulse de la hacienda y la deje ante el pueblo como una mujer descarada una mujer cusca y que era la causante de todo el dolor de esta telenovela para cerrar la que yo considero la peor de todas las hermanas de telenovelas es flor núñez en el desprecio dándole vida pastora lara portillo que era tan mala que tenía una hermana gemela y la mantuvo durante años encerrada con una máscara en su rostro porque no permitía ver su propio rostro reflejado en su hermana ella detestaba a esta mujer simplemente por ser idénticas así que la mantuvo recluida allí secuestrada durante años y una vez que se casó ella no quería tener relaciones con su marido simplemente quería su dinero y entonces para cumplir con sus derechos maritales según esta historia ella utiliza a su hermana gemela para que esté con su marido a raíz de esta relación que tuvo en este momento en la noche de bodas su hermana queda embarazada y cuando da a luz que da a luz a la protagonista a clara inés entonces pastora le va a arrebatar a esa criatura y la va a dejar en un orfanato va a crecer en un orfanato y cuando ella crece es que va a volver a reclamar lo suyo y tratar de buscar a su madre que en un principio cree que es pastora pero obviamente no es esta malvada mujer sino la hermana gemela que luego tiempo después van a lograr liberarla y salir de ese cautiverio donde estuvo durante muchos muchos años y tú vas a morir y fíjate si soy tu hermanita buena y te voy a permitir que puedas al lado de israel del hombre que tú amas nuevete ustedes ahora comentenme acá que otras hermanas malvadas de telenovelas recuerdan cuáles son para ustedes las peores hermanas de telenovelas déjenlo acá en los comentarios y ampliamos mucho más la lista pero no olviden seguirme en instagram jmanu.díaz no olviden dejarme sus opiniones y sugerencias sobre este vídeo y otros a futuro que los estaré leyendo chao y nos vemos en un próximo vídeo